Una serie de actividades estarán llevando a cabo las universidades miembros durante la semana del 21 al 27 de agosto. Así lo informó el Consejo Nacional de Universidades CNU a través de una conferencia de prensa. La Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro del 22 al 27 de agosto habilitará el sistema de registro académico con el fin de concretar la matrícula respectiva al segundo semestre 2023. De igual manera iniciará las actividades académicas el próximo 28 de agosto, por lo que se le hace un llamado a los estudiantes a integrarse en los procesos educativos. Universidades del CNU conmemorarán el 43 aniversario del cierre de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización con actividades académicas y culturales, destacándose la inauguración del Museo de la Alfabetización con la presentación de la memoria histórica de esta gran gesta, memoria que ha sido incorporada en el archivo, que ha sido incorporado en la memoria del mundo por la UNESCO. Este acto tendrá lugar en el Instituto de Historia, ubicado en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Hoy conmemoramos la gesta histórica del asalto al Palacio Nacional, llevada a cabo el 22 de agosto de 1978, por un comando del Frente Sandinista de Liberación Nacional, denominado oficialmente Muerte al Somocismo, Carlos Fonseca Amador, cuyos objetivos fueron la liberación de presos políticos, encabezados por Tomás Borges, René Núñez, Javier Carrión y Doris María Tijerino. También la difusión de varios comunicados del FSLN en los medios de comunicación masiva y la garantía de salida del país de los compañeros del comando y presos políticos liberados. UNAM León, los días 21, 22 y 23 de agosto, desde los centros universitarios regionales de Ginoteca, Somoto y Somotillo, seleccionarán a los equipos para el Rally de Innovación Abierta. Cuéntame tu invento 2023, segunda edición. Para Noticias 12, Gloria Campos.